Justo ayer presentamos una nota que nos acercaba a una puesta en escena que tuvo lugar el sábado en el espacio Teatro Luna de la Calle 21 de Calacoto. Una puesta en escena que ya se había repetido el año anterior en el Teatro Municipal en dos funciones a lleno, total y para bien. A propósito del Luna Fest que también se está celebrando por estos días de lo que vamos a estar hablando, volvió a las tablas bolivianas. Estamos hablando de la escena de los tontos, una adaptación de una obra francesa que se estrenó justo en la década del 90, pero de Francia le queda poco más que la historia que trae muy aterrizada a todo lo que tiene que ver con lo boliviano y justamente yo tengo acá a su director. Decíamos que íbamos a estar hablando de esta puesta durante estos días que vienen porque además se va a repetir y la invitación estaba hecha desde latido para que usted no se la perdiera. Está en nuestro set Agustín Vázquez, director argentino formado en ese país vecino, pero que también trae un poco de Francia y por supuesto de Bolivia para poder traer esta puesta a escena. ¿Cómo estás Agustín? Bienvenido. Muy bien Diane, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, como crees, faltaba más. Te contaba fuera de cámara que nos habíamos divertido muchísimo Agustín, las familias que fueron, estaba el teatro Luna repleto y gracias a eso vamos a poder ver dos funciones más en los próximos días. De eso vamos a hablar casi al final para dejar la invitación. Pero la escena de los tontos, ya decíamos, una adaptación que de Francia le queda poco porque está muy bolivianizada. Sí, sí, fue un enorme laburo. Eso lo hicimos, la traducción y adaptación lo hicimos con Percy Jiménez los dos, a cuatro manos, a dos manos, llámalo como quieran. Y estuvimos trabajando como tres meses en eso, le dimos mucho, mucho trabajo. Fue difícil encontrar equivalentes en ciertas partes de la obra. Hay un gag maravilloso de la obra original francesa que es con el tema del vino. Y claro, ¿qué vamos a hacer? Es como un efecto muy divertido en la obra original que quiere adulterar un vino muy caro. ¿Y cómo íbamos a hacer eso aquí? Entonces hubo que encontrar equivalentes. Se fue el vino lamentablemente, pero vino el ají de fideo. Buenísimo. Ya decíamos ya que es una propuesta que se disfruta mucho, pero tiene que ver también con las actuaciones que tiene. Tiene un elenco de lujo. ¿Cómo reunir a tantos actores de primera línea? Incluso tenemos, por ejemplo, a Gori Patiño, que lo conocemos mucho más haciendo cine. Y se lanza un personaje tremendísimo. Un grauble, un arriesgado. La verdad que yo soy un privilegiado porque trabajé con unos actores divinos, talentosos, con recursos. Y fue hermoso. Y ahora tuvimos una recomposición de elenco en esta vuelta nueva con tres adquisiciones para mí preciosas. Estoy muy, muy contento con Bernardo Arancibia, Mariana Requena, Pitín Gómez, que para mí me quedé encantado con Pitín también. Qué linda persona, qué buen actor. Efectivamente. También hablábamos a Agustín, que ya hace más de un año se presentó en el Teatro Municipal. Ya fue un descubrimiento para los que nos gusta el teatro, para los que nos gusta ver el convivio en este de la puesta en escenas, regresar con una obra como esa de la calidad. Viene ahora al Teatro Nuna, pero en un año pudo haber madurado la obra. Me decías que han ido ajustando también. Enormemente. Es impresionante lo que se profundizó el trabajo de los actores. Es como todo, hay un espacio, un tiempo de maceración de las cosas, los entendimientos. El tiempo de dejar las cosas ahí y volver a retomarlas. Fue sorprendente para mí el proceso. Estuvimos tres semanas trabajando para esta reposición y fue una delicia. Porque la fineza de las intenciones, las comprensiones del conflicto dramático, la relajación también de los actores cuando ya algo ya está hecho. Fue un placer, un placer enorme. Fue entonces trabajar sobre sedas. Pero me llaman la atención los detalles. La obra tiene muchos tips, como decías. Uno de ellos, por ejemplo, son las llamadas por teléfonos que entran exacto en el momento que lo está esperando el público. Ni más, ni menos, ni un segundo antes, ni un segundo después. ¿Cómo lograr también engranar todos esos detalles? Las luces, cada una de las actuaciones, estas llamadas, por ejemplo, que traen varias las obras. Sí, bueno, ese fue un trabajo muy fino con Jorge Monroy, nuestro Guri Guri, porque se trabajó mucho sobre eso. Jorge es un ingeniero de sonido, un muchacho muy jovencito, pero con mucho talento y muy laburador. Y yo, cuando me puse la tarea, digo, a ver cómo se monta esta obra que hay, no te puedo hablar de un porcentaje, pero un 30, 40% de las situaciones se gatillan en las llamadas telefónicas. ¿Qué se hace eso? Hoy, en un mundo tan rápido que tenemos el celular, los mensajes de WhatsApp, es remontarnos a un tiempo pasado, a un tiempo pasado en los 90, pero sobre todo a una relación con el tiempo diferente. Y ahí me puse radical y dije, esto tiene que ser sonoro. Que lo sonoro provoque la imaginación del espectador. No darle un cuerpo, no darle un lugar desde donde se llama, a la escena, al departamento de Pedro Calderón, el ricachón, el protagonista de nuestra obra, encarnado por nuestro querido Cristian Mercado. Entonces dije, es desde el sonido. Y ahí fue que me encontré con Jorge y fuimos armando esto, ¿no? Entonces, yo creo que es poner, venimos en quinta, en sexta hoy, bajar a segunda. Y la obra nos lleva a eso, ¿no? ¿Tiene que ver eso también con la responsabilidad, con el respeto que hay que tener con el público, Agustín? Sí, yo pienso que sí. Yo hago las cosas como a mí me gusta que sean para mí. Es una cosa de reciprocidad absoluta. Y también, de alguna manera, creo que esta obra pedía eso y también se le pide eso al público también. Efectivamente. Un público que acompaña la obra, que es respetuoso, que muchas veces se ríe, y luego hace silencio para que se siga escuchando. Fue impresionante. Por eso la he incitado tanto, he invitado tanto para que se vaya. Gracias, Diane. Porque ahí hay que verla, Agustín. Quisiera hablar también un poquito más de teatro, de la situación que tiene el teatro hoy en el país. ¿Cuánta falta hacía una apuesta como esta, como lo que están haciendo otros elencos hoy en el país, que reúna también a los grandes actores que tenemos, pero sobre todo que se trabaje, como ya decías, con responsabilidad, con respeto, con la seriedad que lleva, presentar una obra ante el público? Y sí, mira, yo no conozco totalmente la realidad boliviana. O sea, si bien he vivido en etapas anteriores, viví seis meses, siete meses, viví un año cuando era muy jovencito con el Teatro de los Andes, no te puedo hablar del teatro boliviano. No tengo ese derecho. Te puedo hablar de lo que nos pasó a nosotros, que fue un trabajo enorme hacer esta apuesta. Estuvimos cinco meses el año pasado trabajando, cinco días por semana, cuatro ensayos por día. Fue colosal. Y creo que el resultado es bueno por el trabajo que hicimos. Creo que la gente, lo que estás describiendo tú, lo que pasó el sábado fue una risotada, y es muy reconfortante. Yo creo que esta obra deberíamos hacerla con otros públicos también. Salir de la zona sur, del municipal, ir a otros públicos. Yo creo que esta obra es una obra popular, finamente popular. Lo es, lo es sin lugar a dudas, porque además tiene muchos tópicos donde la gente se encuentra, y ya te comentaba ya que en casa estuvieron repitiendo, por ejemplo, frases de la obra. Eso a uno se le queda cuando uno disfruta la presentación, cuando tiene que ver mucho también con cada uno de los personajes que hay, porque son muchísimos y te identificas, te sabes los nombres, te los aprendes y además descubres también otros espacios. Agustín, además de esto no hemos hablado del tema que trae la obra, de la historia que cuenta, no vamos a expoliar. No, pero tenemos que dar un contexto. Exactamente, a grandes rasgos, ¿qué cuenta la cena de los tontos? La cena de los tontos cuenta la historia de un ricachón, de Pedro Calderón, que tiene el hobby, su pasión está puesta en organizar cenas de tontos con amigos ricachones, a las cuales llevan lo que ellos llaman tontos, gente que tiene pasiones particulares y que para ellos son tonterías, entonces los llevan a esta cena sin saber por qué son invitados, y el chiste es reírse de ellos a costillas, de ellos sin que los tontos, abro comillas de nuevo, sepan. Esa es la apertura de la obra. Después vamos a ver que el llamado tonto no es tan tonto, y le da vuelta la vida a este señor ricachón como una media, con todos golpes de comedia maravillosos. La obra está muy bien escrita. Es un dramaturgo que después se llevó al cine, Patrice Bebert. La más famosa es la del 98, pero desde el 93 yo creo que ya estaba dando vueltas. El teatro empezó en el 93 en París, el teatro de Boulevard, fue una fiebre esa obra, y después pasó al cine. Y conocemos la película. Pero este señor escribió, por ejemplo, fue parte de la jaula de las locas también, como uno de los guionistas. Buenísimo. Antes de hacer la invitación, porque se repone, en dos ocasiones en las próximas semanas, también vamos a estar hablando de un espacio que tendrás mañana, justo a propósito del LunaFES. ¿Qué estará sucediendo, Agustín? ¿Qué estarás empatiendo? Es pertinente lo que me preguntabas antes, después de un año, ¿qué pasó? Y esto es lo que va a pasar mañana. Yo voy a reflexionar, he armado toda una serie de reflexiones, de propuestas para la gente que va a venir. Voy a dar un taller que se llama, y le puse el nombre de la comedia, cosa seria la comedia, y realmente es cosa seria, porque armar una comedia es algo serio, es algo de mucha precisión, de mucha preparación, es como si todas las piezas hay que ponerlas a una distancia equidistante, justa, precisa, para que se produzca el gag, para que la risa aparezca, y para que sea fresca. Y no solamente la risa, también, porque la comedia también transita emociones más profundas, pero desde el modo de la comedia. Entonces lo que voy a hacer mañana en el marco, en una FET, es una clase magistral, le pusieron, suena un poco reimbombante, pero es nada más una cita para reflexionar sobre el proceso creativo. Ha pasado un año, hoy es posible ver qué se hizo, qué se intentó, qué caminos tomamos, qué cosas nos llevaron a callejones sin salida, qué cosas nos abrieron, nuevas puertas. Entonces es una reflexión desde la puesta en escena, el trabajo con los actores, la relación del texto, qué relación tuvimos con el texto desde la puesta en escena de mi dirección, de los actores, la traducción. Entonces voy a reflexionar sobre todos estos tópicos, y en realidad es una excusa para pensar el proceso creativo, desde lo teatral y yo diría desde lo performático también, por eso invito a bailarines, actores, directores, dramaturgos, actores en formación, toda gente que ame el hecho vivo de la escena, por eso digo a bailarines, performers también serían interesantes, y hasta público amante del teatro, ¿por qué no? Exacto, todo el que como tú digas tenga esa pasión o quizás vaya a descubrirla en esta situación, ¿a qué hora va a ser? Me imagino que sea en el Nuna. Es en el Nuna, efectivamente, es a las seis de la tarde, de seis a nueve, son tres horas de bataola, de conceptos, y repreguntas, y a ver, a ver qué sucede. Ahora, sí, la cena de los tontos regresa en los próximos días, ¿qué día se estará poniendo? Bueno. Para que vayan temprano, no les pase como a mí, que me quedé con las últimas cuatro entradas del Nuna. Ay, Diane, ay, Diane. Mira, volvemos entonces, el 20, el miércoles 20 de septiembre, en el Nuna también a las 20 horas, y el 27 de septiembre, también es miércoles. Ahí los esperamos. Las entradas se compran en la página web del Nuna. Sin problema, rapidísimo, y si no, en taquilla, que siempre es un poquito más caro ya, si lo dejan para último momento. Exactamente, y no se consigue, si conseguirá entradas, además. Casi me quedo. Como tú. Casi, pero la logré. Agustín decía que también fuera un espacio bueno para sacar del teatro, Nuna, del teatro municipal, llevarlo quizás al alto, al teatro popular. ¿Hay alguna proyección? ¿Alguien se ha brindado? ¿Hay algún día? Mirá, son ideas, la verdad que a mí, yo no tengo la llave para eso, me encantaría, me encantaría que alguien se acerque, alguien que yo no conozco tanto el terreno, pero sería realmente interesante poder hacer una experiencia así, si no el 6 de julio, el 6 de julio se llama el cine teatro, ya creo que hay un público más diferente, más mezclado, también podría ser eso. 6 de agosto. 6 de agosto, perdón, perdón. 6 de julio es el aniversario, ¿no? Sí, sí, disculpe. Muchísimas gracias Agustín, nuevamente felicitarte a ti, a todo el elenco, que también son amigos de Latidos, quizás los tengamos en los próximos días acá también, para hablar de sus experiencias ya, a ver qué dicen ellos de mí. Exactamente, ¿cómo llevaste a los chicos Agustín? Y fue difícil, son todos mañosos esos, todos talentosos mañosos. ¿Valió la pena entonces? Valió la pena, valió la pena, estoy feliz. Sí, todos yo creo, que tengas una linda noche Agustín y gracias por acompañarnos. Gracias Diana por la invitación, un gusto. No, a usted. Y la invitación la volvemos a hacer desde acá, desde Latidos el 20 y el 28 de septiembre en el Teatro Nuno, a partir de las 8 de la noche, la cena de los tontos. No se lo puede perder, 20 y 27, rectifico, me había corrido un día no más. Pues así es, una propuesta que vale la pena ver y si ya usted tuvo la posibilidad de disfrutarla, pues vuelva a ir, lleve a los amigos, lleve a la pareja, lleve a los vecinos, dígale, para que pasen un buen rato. Ese espacio de teatro que tanta falta nos hace de interactuar con los actores, de sentirse parte de una escena, usted la puede disfrutar con esta obra de teatro. La cena de los tontos dirigida por Agustín Vázquez y con un elenco de lujo. Nosotros nos vamos a una pausa de la vuelta. Seguimos con otras informaciones desde Latidos.